Hola amigos de Youtube, saludos Cuando hablamos de transformadores siempre pensamos en que se componen de un bobinado primario y un bobinado secundario que están aislados galmánicamente, o sea, eléctricamente quiere decir que las partes funcionales del circuito están aisladas pero en el vídeo de hoy vamos a ver que hay otro tipo de transformadores donde las bobinas están conectadas eléctricamente tanto el primario, el secundario o tantas bobinas como tenga son los autotransformadores o sea, las bobinas están unidas diríamos son una misma bobina pero conectada en varias partes vamos a ver la diferencia entre lo que es el transformador de dos bobinas separadas con lo que es el autotransformador vamos a ver más a fondo los tipos de autotransformadores y al final veremos la conexión de estos tres transformadores veremos su funcionamiento y la particularidad que tienen este tipo de transformadores primeramente vamos a ver unos esquemas y una imagen para ver lo que es un transformador de bobinas separadas y tener una comparativa con lo que es un autotransformador aquí vemos un transformador con una entrada de 220 voltios y una salida de 12 voltios aquí vemos el transformador 230 en este caso pone de entrada 12D de salida pero vemos que las bobinas están totalmente separadas aquí vemos varios esquemas de entrada a 220 voltios pero de bobinas separadas aquí una bobina secundaria de 12 aquí dos bobinas secundarias 12-18 una bobina secundaria con TAP central 12-0-12 y una bobina primaria con TAP central para dos tensiones distintas de alimentación pero vemos que los bobinados son separados aquí vemos igualmente un núcleo tenemos un primario y un secundario tenemos una bobina y otra bobina están totalmente separadas aquí vemos la relación de transformación vamos a poner un ejemplo para entenderlo más claro entonces si tenemos una tensión primaria por ejemplo 120 voltios y una salida de 12 voltios pues tenemos una relación de transformación de 10 entonces el número de espiras del primario debe ser 10 veces mayor que el número de espiras del secundario y la intensidad del secundario es 10 veces mayor que la intensidad en el primario o sea es lo que se llama la relación de transformación vemos aquí un transformador trifásico también separado o sea tres transformadores separados aquí tenemos las tres fases y una conexión en estrella sin salida este esquema podría ser de un transformador de alimentación de media tensión y aquí tenemos las tres fases y el neutro de alimentación y aquí igualmente vemos un esquema donde vemos que las bobinas primarias están separadas de las bobinas secundarias y a continuación vemos los autotransformadores pero que es un autotransformador un autotransformador es un transformador especial que para cada fase tiene un único devanado que actúa a la vez de primario y de secundario aquí lo vemos en la imagen es un solo bobinado tiene un devanado en serie y un devanado común que sirve para las dos tensiones aquí tenemos una tensión primaria V1 y una tensión secundaria los transformadores pues pueden ser reductores o elevadores si alimentamos por aquí esta tensión es mayor y aquí reducimos esta tensión es menor pero podemos alimentar con la tensión menor y obtenemos una tensión mayor aquí vemos como las bobinas van arrolladas sobre el mismo núcleo y van conectadas tienen un punto intermedio aquí el punto intermedio es el punto C lo vemos aquí y los extremos son A y B B es el extremo común puesto que con B y C podemos obtener una tensión y con B y A obtenemos otra tensión la relación de transformación se mantiene igual que en un transformador de bobinas separadas o sea que el valor de la tensión del primario entre la tensión del secundario es igual al número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario igualmente la relación de transformación que en un transformador de bobinas separadas la relación de intensidad es igual aunque aquí en el auto transformador la vemos de otra forma aquí tenemos por ejemplo una tensión de alimentación de 13.800 voltios vemos que es de un transformador de media tensión de alimentación donde tenemos una relación entre el bobinado de la bobina común que son 11.500 voltios y de la bobina en serie entonces la relación del de la tensión de 11.500 entre la tensión de 2300 es igual a la relación pero a la inversa entre la intensidad que pasa por el bobinado de 2300 y la intensidad que pasa por el bobinado de 11.500 o sea la relación 11.500 2300 es 5 y la relación 43.5 8.70 es 5 o sea que tenemos una relación de tensión igual que la relación de intensidad eso sí que siempre hay que tener en cuenta que la intensidad es inversamente proporcional a la tensión en este caso si aquí tenemos una tensión mayor tenemos una intensidad menor aquí vemos dos transformadores muy conocidos otros dos modelos 125 220 este también suele ser 125 220 que se fabrica con la toma de 220 en roja y la toma de 125 en negra aquí igualmente 125 220 pero tenemos una borna común aquí vemos otro modelo otro modelo con tres bornas tenemos 0 115 y 230 voltios y aquí tenemos un 0 también pero no vemos bien la tensión de entrada y salida aquí vemos dos modelos con varias tensiones de salida este parece que es 0 92 94 95 son varias tensiones aunque no se ve muy claro pero este si se ve bien claro 0 voltios 100 110 125 y 220 voltios son autotransformadores con varias salidas aquí tenemos un transformador trifásico que es igual que si fueran tres transformadores monofásicos tienen una entrada una salida y una bobina intermedia aquí en este caso bien la entrada o bien la salida van conectadas al punto neutro este esquema es igual pero se ve en posición horizontal aquí vemos otro autotransformador trifásico con varias tensiones 0 165 160 voltios y 220 voltios quiere decir que podemos alimentarlo a 220 voltios y obtener una tensión de salida de 180 voltios eso si deberíamos de alimentar las tres bornas de 0 voltios unidas aquí tenemos un autotransformador trifásico donde tenemos las tres bornas de 230 el neutro y las tres de 400 no podemos decir que estas son las bornas de entrada y estas las de salida puesto que los transformadores son reversibles y tanto se puede transformar de 230 a 400 como de 400 a 230 aquí tenemos un modelo con su caja moldeada aquí está otro modelo otro modelo con sus tres bornas aunque son tres pletinas y a la hora de conectarlos lo más lógico es que una de las pletinas de cada uno vayan unidas en este caso al neutro aquí tenemos el transformador super conocido para cambio de tensión que se utiliza bastante en las viviendas 125 220 vamos a ver vamos a medir la resistencia 00 puesto que es el cable común es el mismo hilo este que este 0 ohmios aquí tenemos la resistencia media que serían 7 ohmios y aquí puesto que este es común podemos medir desde aquí tendríamos la resistencia mayor que son 12 ohmios lógicamente entre este y este debe haber 5 ohmios o 6 ohmios puesto que puede en el multímetro puede haber una variación de un ohmio fácilmente entonces lo vemos aquí en el esquema 12 ohmios 0 ohmios lógicamente es el mismo cable 12 ohmios la resistencia total aquí tenemos 7 y aquí tenemos 5 ohmios hay una menor resistencia con el multímetro puede variar un ohmio fácilmente arriba o abajo pero esta es la medida más correcta ahora vamos a ponerlo en funcionamiento y cambiamos el multímetro a tensión tomamos un cable para alimentar la red es mayor de 220 la red actual es de 230 ohmios y por consiguiente la salida va a ser un poco mayor de 125 voltios 129 casi 130 voltios es un autotransformador 130 voltios igualmente podemos conectar aquí 125 o 130 y conseguir aquí 220 225 según la tensión puede haber puesto que los transformadores tienen una tensión nominal pero puede variar tanto en la entrada como en la salida aquí vemos otro transformador que he desmontado igual que el anterior aunque de menos potencia el que hemos visto anteriormente es de 500 volt amperios y este de 300 volt amperios pero lo he desmontado y le he anulado una de las salidas puesto que hay un cable común como hemos visto anteriormente entonces vamos a ver está alimentado a 221 voltios 222 aunque la red es de 230 pero hay momentos en las que baja un poco 223 voltios este es el 0 125 220 entonces entre el 0 y la borna intermedia nos da 127 voltios o sea es un autotransformador que lo estamos alimentando a o sea con 223 voltios y nos da una salida de 127 127 128 voltios aquí vemos el esquema y aunque hay variación con respecto al anterior pero el funcionamiento es exactamente igual la variación ha sido anular el cable que iba para acá que es el cable común y cambiar el cable que venía hacia aquí que ahora se ha puesto en este lado para que veamos las tres entradas por el mismo lado pero el circuito y el funcionamiento es exactamente igual que el anterior aquí a continuación vemos un transformador compuesto por cinco bobinas una dos tres cuatro y cinco bobinas que lo estamos alimentando desde un transformador de entrada 220 saída 125 aunque al principio dije que este tipo de transformadores se utiliza bastante pero me refería a instalaciones de 125 voltios para alimentar principalmente los electrodomésticos y lámparas a 220 aunque las instalaciones de 125 voltios prácticamente casi han desaparecido ya casi todas son de 220 voltios pero sí que en algunos países se utilizan bastante entonces vamos a ver la tensión de salida puesto que la tensión de entrada es 222 223 es la tensión de entrada y alimentamos el bobinado primario que era de 125 voltios este transformador es un transformador de un estabilizador de tensión este tipo de transformador venía dentro de una caja con un equipo electrónico para ir estabilizando la tensión principalmente se colocaba cuando se compraba un televisor a color para estabilizar la tensión de salida se alimentaba a 125 y salía a 220 voltios pero cuando la tensión de entrada era un poco baja pues tenía un circuito electrónico que disponía de varios relés y o sea los relés iban conmuntando a las bobinas para conseguir una mayor tensión de salida o sea una tensión de salida más ajustada a la tensión de uso que era 220 voltios vamos a ver las medidas tenemos 125 voltios 125 la primera bobina 125 voltios vamos a ponerlo aquí 125 con la segunda bobina medimos 100 perdón 213 214 voltios 214 voltios 214 voltios y lo curioso que hay una diferencia de 200 o sea de 125 a 214 hay 89 voltios entonces medimos entre una salida y la otra y nos da exactamente aproximadamente los 89 voltios en este caso ahora 88 voltios medimos la tercera salida 228 voltios 228 voltios la tercera salida 228 voltios la cuarta salida 233 34 233 vamos a poner 233 y la última salida tenemos una tensión de 247 voltios 247 voltios este es el esquema resultante con los valores de tensión del auto transformador hemos visto los auto transformadores y espero que tengáis una idea más o menos clara de este tipo de transformadores y como siempre agradecerles vuestra atención envió ¡Gracias!